Diario de Joan Gallardo, 18 de junio de 2024. Querido diario, estaba dándole vueltas a un asunto que he escuchado y todos hemos escuchado a millón de veces en estas últimas épocas del desarrollo y el crecimiento personal y de esas pautas y esos consejos que se dan para prácticamente todo. Yo quiero pensar que la mayoría de veces o todas las veces con buena intención, pero no siempre con un buen sentido, con un buen desempeño, por decirlo así. No todos los consejos que se dan con buena intención acaban siendo buenos consejos. Eso está más que claro, por desgracia. Y bueno, andaba ahí dándole vueltas al consejo que se da sobre las relaciones sentimentales, sobre la pareja, cuando se dice que no, que tú cuando tienes pareja no estás ahí para hacer feliz a esa persona, ¿no? Que esto tiene que ser la unión de dos personas felices y ya está ahí, que conviven, ¿no? Pero que tú no tienes ahí esa función en la relación. Y yo andaba pensando en esto y digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, ¿entonces para qué? ¿Cuál es el sentido, no? Yo siempre, siempre he dicho que sí, que efectivamente lo ideal es que sean dos personas felices, que se juntan y ven su felicidad exacerbada por esa unión, ¿no? Como si se hiciese una especie, una suerte de sinergia. Esto, si no, ¿qué sentido tiene? Además, las rupturas llegan por el sentido contrario. Las rupturas en pareja se dan cuando una de las dos partes, o las dos, aunque sí que es lo más común cuando una sola de las dos partes, llega a la conclusión de que puede ser más feliz sin esa persona o con otra persona. De que va a estar mejor sin esa persona o con otra. Que es igual a decir, será más feliz con otra persona o sola, tan siquiera, ¿no? Así que eso explicaría el motivo de la unión. El motivo de la separación es la pérdida del sentido del motivo de la unión, ¿no? Así que yo creo que la función de una persona cuando se junta con otra es efectivamente conseguir que la otra persona sea más feliz con ella que sin ella. Yo lo veo así de claro. Porque esto, bueno, hasta el final es como hacer un buen bistec en una sartén sin nada, dejando que se haga en su propio jugo, ¿no? Que lo cual está súper bien. Y si la pieza es buena, puede quedar un plato delicioso. Pero, en fin, y al cabo, ¿qué hacemos? La mayoría, casi siempre, ¿no? Cuando nos predisponemos a comer un buen filete, pues ponemos aceite en la sartén o ponemos una buena mantequilla o ponemos un par de ramitas de romero. Ponemos tres o cuatro ajos para que coja sabor porque acaba siendo mejor. O sea, acaba siendo más gustoso. Se acaba disfrutando más mejor. Ahora, eso, y uso este símil para prácticamente cualquier plato cocinado donde tienes hay unas materias primas, vamos a decirlo así, y le vas añadiendo complementos o salsas, cualquier cosa para que sepa mejor, para que sea mejor el plato en sí. Pues en la pareja tiene que ser lo mismo. Tú estás ahí en tu vida, intentas ser feliz, lo eres con un poco de suerte y con un poco de maña y buenas acciones y una buena predisposición, unas buenas creencias, y de repente encuentras a otra persona o esa persona te encuentra a ti e integrarla en tu vida hace que tu experiencia sea más feliz, hace que tu vida sea más feliz. Ese es el sentido de unirse con alguien. Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué? Y esa es la sensación que tienes que tener tú cuando estás en pareja. Mirar a tu pareja y decir, wow, soy más feliz con ella que sin ella. Soy más feliz con él que sin él. Ese es el punto, ese es el sentido. Si no, mejor estar solo. Si no se entiende este punto, se deja de poner la primera piedra del proyecto. Porque es el sentido, es lo que le da sentido a la mismísima unión. Y lo que finalmente será el escudo, la barrera última, que imposibilitará que la relación se rompa. Por eso, mientras la persona que está dentro de una relación sienta que es más feliz con esa persona, que sin ella seguirá luchando por ella, o mientras sienta y piense, a pesar de los malos momentos y las malas épocas, sienta que esa relación vale la pena porque cree que puede llegar a ser más feliz en ella, que sin ella, que fuera de ella, seguirá luchando y seguirá soportando. No hay más. Así que para concluir, sí. Si estamos en una relación, es para hacer más feliz a la otra persona. Punto. Nada más. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.